Este es el poema 19, es inédito, y se desprende de un libro que se titula Poemas del Encierro. Lo escabroso gira en la mirada de los niños, se extravían los días en el suelo ilusorio de la gracia, el cielo se siente ofendido porque la muerte viste azul marino, hay cuervos que lo intuyen cuando alzan hierbas grises y las dejan caer sobre cada habitación de cementerio, no todas las flores se hunden en la tierra, los nidos no son oscuros, son trastos viejos en los que se alimenta la noche, solo queda el cadáver del alba fertilizando baldíos, el dolor es hocico de bestia que deglute lo encarnable, surgen goterones de bruma que sostienen relaciones promiscuas con el polvo, lo turbio llega a establecerse en las cabezas, las madres pasen en plantíos de semen, los hijos arrancan asfixiantes raíces de úteros, los padres empujan húmedas semillas al vacío, un gesto inconcluso se ha vuelto lo amable, en aquella mirada de infante sigue girando lo brusco, toscas perversiones se aglutinan en las casas, en las gladiolas que se niegan a partir con los muertos, los muertos cargan los pétalos dislocados de sus manos, y otras manos escarban en los lodazales, esperan que el hallazgo no sean muñequitos de azufre, ni los pedazos disgregados de un sonámbulo, que se perdió al perseguir la luz y la llovizna, el lobo de la ausencia viene a marcar su territorio, nos perturba con la presencia de lo solo, nos vuelve locos con el sonido de los gosnes, nos somete con la puerta y sus aullidos, y después se aleja con sacos llenos de piedras. ¡Gracias!